Los rayos. La afilada espada del cielo. Cien veces por segundo cae un rayo en alguna parte de la Tierra. Todo un despliegue de potencia eléctrica en bruto. Me acuerdo de un enorme destello azul enfrente de mí, en la mano, y la explosión más ensordecedora que jamás había oído. Cuando sus compañeros la miraron, tenía un guante derretido por donde el rayo había pasado atravesándola desde la mano hasta la bota de goma. Primero tuve miedo. Cuando me levanté, vi que había pasado desde la mano por el brazo, el torso y la pierna. Luego se me entumeció el cuerpo y sentí como que todo se me apagaba. Todos queremos creer que esto nunca nos pasará a nosotros, pero los rayos matan a más de mil personas al año y hieren a muchas más de mil. Haber sido atravesada por un rayo ha cambiado completamente mi vida. Ya no soy la misma que antes. Puede que Christine aún siga viva, pero sufre dolores crónicos, pérdidas de memoria y confusión. Es como si no te hubiera pasado. No recuerdo lo que hice ayer, así que cada mañana es como empezar de nuevo. Empiezo de cero cada día. Cada año, por todo el mundo, los rayos provocan incalculables daños y millones de dólares en pérdidas materiales. ¿Pero qué pasaría si pudiéramos amaestrar estas fuerzas tan increíbles? ¿Y si pudiéramos aprovechar los rayos y redirigirlos antes de que cayeran? En el pasado, los científicos experimentaron con casi de todo. Desde las famosas puntas metálicas de Benjamin Franklin hasta los cohetes y los cables enviados al cielo para descargar una tormenta controlada. Pero conocer la voluntad de los rayos requiere ir más allá de las cometas y las puntas metálicas de Franklin. Desaceleración total arriba. Vale. Cargando. Seguid. Vamos. ¿Preparados? Sí. Vale. Fuego. Inténtalo. Actualmente, los científicos están estudiando una nueva forma para extraer los rayos asesinos de las nubes y debilitar expandiéndolo su poder destructivo. El laboratorio de alta tensión de la Universidad de Nuevo México es una de las instalaciones más desarrolladas para la investigación de la electricidad atmosférica. A su cargo los físicos Jean-Claude Diehl y Patrick Rambeau. Vamos a ver si podemos enterrarlo, por ejemplo. Su objetivo es controlar los rayos y desviar la descarga eléctrica hacia lugares donde no pueda causar daño. Pero esta vez lo harán con láser. Este láser ultravioleta de impulso rápido se encuentra entre los más potentes del mundo. Y tiene que ser así para poder enfrentarse a una de las fuerzas primarias de la naturaleza. Los rayos son como enormes chispas erráticas e impredecibles. Se originan dentro de un nubarrón, donde las gotas de agua y los copos de nieve chocan entre sí creando partículas positivas y negativas. Estas partículas forman campos eléctricos que a su vez crean canales ionizados que van hacia abajo hasta que la electricidad salva el espacio cerca del suelo y retrocede una segunda ola de corriente. El resultado, una onda expansiva y un intenso destello de luz. Según un patrón irregular, la trayectoria de estos rayos es perfectamente recta, como la del láser que los provoca. Utilizamos un láser, un láser ultravioleta de impulso corto que ioniza una trayectoria desde la nube hasta la superficie y efectivamente eso crea un recorrido de conducción en línea recta. Aunque el láser está enfocado perfectamente, su disparo es tan rápido que no chamuscaría ni un papel. Cuando se enciende, la luz pasa a través de una ventana a una cámara cargada. El rayo cae inmediatamente, siguiendo la trayectoria del láser, un destello de luz y el ruido de un trueno artificial. El sistema láser funciona extrayendo electrones de las moléculas de oxígeno del aire. La idea es que los electrones extraídos actúen como un cable continuo en el cielo. Un pararrayos inducido por láser que llegue a las nubes y conduzca el rayo hasta la superficie de manera segura. A nosotros nos queda un largo camino por recorrer antes de poder controlar una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza. Mira esa tormenta de ahí, con esa base oscura y redonda, donde algún día tendrá capacidad para proteger un área de 5,18 kilómetros cuadrados. Si supiéramos dónde va a estallar un rayo, podríamos dirigir el láser justo hacia la zona de donde creemos que procederá, con lo que nunca podría causar daños. Esa es nuestra esperanza. Los resultados prometen salvar vidas, propiedades privadas y el futuro de los demás, como el de Christian Fram. Yo he sobrevivido a ello, pero no desearía que nadie más tuviera que hacerlo. Los experimentos sobre el terreno llevados a cabo en Japón y por todo el mundo empiezan a dar señales de éxito. Pero pasarán más de 10 años antes de que seamos capaces de dominar a este demonio eléctrico. Los rayos.